Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien, vamos a ver en este video las alteraciones del potasio. Para entender este tema tenemos que saber que el potasio es el principal ion intracelular, el principal extra es el sodio, pero si nosotros contáramos todo el potasio que hay en el cuerpo, este sería el catión más abundante que tenemos, solo que como es intracelular, los valores en sangre van a ser muy bajos, y ya vamos a ver cuáles son. El potasio se encarga también de mantener el potencial de membrana, y la diferencia entre el potasio intra y extracelular es lo que permite regular la activación de los tejidos excitables, es decir, el corazón, el músculo estriado y el músculo liso. Esto recuérdalo muy bien porque cuando veamos las alteraciones del potasio, éstas se manifiestan clínicamente alterando a este tipo de tejidos. Otro dato importante que debemos conocer es que la mayoría del potasio se excreta, es decir, se elimina, no es como el sodio que se reabsorbe, sino sale del organismo. Por consiguiente, el nivel de potasio depende bastante de la ingesta, además de esto, el potasio se ve afectado por situaciones que alteran el intercambio intra y extracelular, es decir, situaciones concretas donde el potasio entra a la célula y por consiguiente baja el nivel en sangre, o al revés, sale de la célula y aumenta el nivel, ya vamos a ver todo esto más adelante. Los valores normales de potasio son, en sangre, de 3.5 a 5.5, es bastante estrecho. Si es que un potasio está menos de 3.5, le vamos a llamar hipopotasemia. Y si es más de 5.5, hiperpotasemia. Y bueno, para no pronunciar toda esta palabra tan larga, un sinónimo que se puede utilizar es la K, o sea, hipocalemia o hipercalemia son sinónimos. Y otro valor importante que debemos conocer es el del potasio corporal total. ¿Qué quiere decir esto? Como nosotros no podemos medir el potasio que está dentro de las células, y tampoco podemos ir de célula en célula viendo, podemos hacer un estimado, podemos multiplicar 50 miliequivalentes por los kilos de peso del paciente. Y con esto nos damos un aproximado de todos los miliequivalentes de potasio que tienes en el cuerpo. Esto no te olvides porque lo vamos a usar mucho más adelante para el tratamiento. Ahora, ¿qué situaciones alteran los niveles de potasio? Aquí yo les hice una tabla donde ponemos cuáles disminuyen el potasio en sangre, hipocalemia, y cuáles aumentan, hipercalemia. Entonces, ¿cuáles disminuyen el potasio en sangre? Primero tenemos a la insulina y catecolaminas. Bueno, éste realmente no disminuyen el valor total, sino lo que hacen es meter potasio en la célula, haciendo que disminuya la concentración en sangre, pero no es una depresión real. Entonces, ten mucho cuidado con los pacientes que trates de los diabéticos, que trates con insulina, porque vas a bajar el potasio. Y catecolaminas, principalmente los pacientes respiratorios, que trates con salbutamol, albuterol, ellos también tienen que tener un monitoreo constante de potasio. Otras causas que disminuyen el potasio son la aciosis tubular tipo 1 y 2, la alcalosis, que bueno, la alcalosis es como estas de aquí, no bajan el potasio, sino hacen que entre en la célula. Tenemos también los diuréticos, la aldosterona alta, es decir, el hiperaldosteronismo. ¿Por qué? Porque como se intercambia sodio por potasio, entonces se retiene más sodio y se elimina más potasio, haciendo que haya disminución. También tenemos las pérdidas digestivas de potasio, como vómitos, diarreas, enfermedades del intestino, donde no se pueda absorber el potasio. Aquí también entraría el déficit en el aporte, pacientes con desnutrición. Y finalmente las tubulopatías, enfermedades del riñón, como el síndrome de Lidl, el síndrome de Barter, donde el riñón no reabsorbe óptimamente el potasio. Ahora, las causas que aumentan el potasio, las que dan hipercalemia, serían, primero, la lisis celular, situaciones donde haya destrucción de células. ¿Por qué? Porque las células tienen contenido el potasio. Si se rompen, liberan el potasio y aumentan su concentración en sangre. Entonces, bueno, aquí en lisis celular serían demasiadas causas. Habría las animes hemolíticas, traumatismos, quemaduras, rabdomiólisis, hipertermia maligna. Otras causas serían acidosis tubular tipo 4. La acidosis, bueno, aquí igual, acuérdate, alcalosis disminuye el potasio. Acidosis lo aumenta. Pero este igual, lo aumenta porque hace que el potasio salga de la célula, no porque salga potasio de la nada y aumente, no. Es por el mismo mecanismo. También tenemos la insuficiencia renal. Y ten cuidado con esta, porque mira, si disminuye el filtrado glomerular, que es lo que pasa en esta enfermedad, el riñón no puede eliminar el exceso de potasio. Entonces, este se retiene dentro del cuerpo y genera la hipercalemia. En la insuficiencia renal puede llegar a haber niveles de potasio muy dramáticos, muy peligrosos. Y de hecho, un potasio demasiado elevado vendría a ser una indicación de diálisis. Así que, en toda insuficiencia renal, pilas con el potasio, no te olvides. Otra causa sería la aldosterona baja. Igual, lo contrario acá, porque si no hay aldosterona, no se intercambia potasio por sodio y el potasio se queda, el sodio se va, entonces por eso aumenta. Tenemos también el aporte excesivo de potasio. ¿Cuándo podría ocurrir esto? En la insuficiencia renal. ¿Por qué? No le puedes poner el mismo potasio a un paciente con insuficiencia que a uno normal. ¿Por qué? Porque él retiene el potasio. Entonces, tú le pones la dosis que sería para el paciente normal y resulta que por la insuficiencia retiene el potasio y aumenta. Ahí tú le estás provocando el aumento. Otra situación podría ser cuando corriges muy rápido una hipocalemia, también puede ser, o una transfusión sanguínea masiva. Cuando tú le pones demasiada sangre a un paciente, por la situación que fuere, puede haber hemólisis, esta liberar potasio y aumentarlo en sangre. Y finalmente, fármacos. Qué bueno, esto de aquí, fármacos, también es un poquito amplio decir fármacos, así que les puse aquí una tabla con los fármacos. Tenemos primero los ahorradores de potasio. El solo nombre ya te da la idea de que como retienen potasio, este aumenta. Ejemplo, la espironolactona que es un diurético. Tenemos también los IECA, ARA2, bueno, todos los que bloquean el sistema de renina angiotensina, ¿por qué? Porque si bloquean el sistema, evitan que se forme la aldosterona. Si no hay aldosterona, el potasio se queda, no se intercambia por sodio. Ejemplos son los IECA, ARA2 y el alisquiren, que no lo pongo ahí porque no lo tenemos. Los AINE, antiinflamatorios de esteroidios, porque son inhibidores de la renina. Los betabloqueantes, porque hacen el efecto contrario a un betagonista, o sea, hacen que el potasio salga de la célula. Y otros ejemplos son la digoxina y los relajantes musculares. Y bueno, ahora que ya sabemos todo esto, podemos empezar con las alteraciones. Primero, la hipocalemia. La hipocalemia puede ocurrir por tres mecanismos. Primero, ingreso de potasio a la célula, ya vimos insulina, alcalosis, betagonistas. Entonces, como no hay una depresión real de potasio, esta la podemos llamar pseudohipocalemia. Y la pérdida real de potasio puede ser renal o intestinal. Una hipocalemia se manifiesta clínicamente porque, si no hay potasio, ocurre una hiperpolarización, o sea, las membranas no se excitan. Esto se manifiesta a nivel de músculo liso como un estreñimiento o un hilo paralítico, a nivel de músculo esquelético como calambres, labilidad, parálisis flácida, que incluso puede llegar a parálisis respiratoria si el potasio está muy bajo. Y en cuanto a corazón, tenemos los siguientes hallazgos. Bueno, por cierto, el electrocardiograma es muy útil para valorar potasio, no solamente para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Entonces, a medida que va bajando el potasio, baja también la onda T. Recordemos del video de Electro que a más potasio, la onda T se hace más grande, a menos potasio se hace más chiquita. Los hallazgos que vamos a buscar son ensanchamiento del QRS, T chiquita o aplanada y la onda U. A medida que el potasio disminuye, los hallazgos serán más evidentes. Aquí tenemos una onda U gigante, una T casi aplanada, hasta que finalmente ocurre un QRS muy ancho, un descenso del ST, una onda T que ya no existe y una onda U prominente. Cuando encontramos esto, tenemos que asustarnos, tenemos que, bueno, no asustarnos, pero tenemos que actuar rápido. ¿Por qué? Porque esta situación de alteración de la repolarización predispone al paciente a formar focos ectópicos que generen una taquiarritmia letal. Una taquiarritmia que comienza siendo una torsión de puntas que puede terminar en una fibrilación ventricular y en la muerte del paciente. Así que cuando veas alteraciones en el electro en una hipopotasemia, tienes que urgentemente corregir ese potasio porque el paciente está en peligro vital. Nunca te olvides de esto. Ahora, en cuanto a diagnóstico, siempre es importante descartar que la hipocalemia no sea por déficit de ingesta o por pseudohipocalemia, es decir, insulina, alcalosis o beta-agonistas. Si descartamos todo esto, quiere decir que el potasio tiene una depresión real, se está perdiendo por algún lado. Para encontrar por dónde, tenemos que pedir un potasio en orina. Este nos ayuda porque, mira, si el potasio en orina es más de 15, quiere decir que el riñón no está reteniendo el potasio, está dejando que se escape en la orina. Entonces, el culpable es riñón. Si es que el potasio en orina es menos de 15, quiere decir que el riñón sí está reteniendo el potasio y la pérdida está por otro lado. La pérdida es digestiva. Aquí les dejo las causas según si es acidosis o alcalosis y lo más importante que tenemos que hacer es el tratamiento. Vamos a verlo de manera muy detallada. Lo primero que tienes que hacer es clasificar al paciente según el nivel de potasio si es que la epocalemia es leve, de 3 a 3,4, moderada, 2,5 a 2,9 o severa, menos de 2,4. Esto es importante porque según la estadificación podemos calcular el déficit total de potasio. Es decir, si tiene una leve se calcula que de todo el potasio de su cuerpo ha perdido un 5%, si es moderada un 10 y si es severa un 15. No te olvides de estos porcentajes porque los vamos a utilizar en los cálculos. Muy bien, si enfrentamos una hipocalemia leve esta se trata por vía oral utilizando las ampollas bebidas de potasio, las tabletas, a las 24 horas vuelves a medir el potasio a ver cómo está, por esta no te preocupes tanto. La que tenemos que tratar con ingreso hospitalario y ampollas de potasio tratamiento intravenoso es la moderada y severa. Tenemos que utilizar estas ampollas de potasio que, mira, no te olvides de esto, cada ampolla de potasio tiene 10 mililitros, en estos 10 mililitros hay 20 miliequivalentes de potasio, ¿ok? ¿Qué quiere decir entonces que tiene una concentración de 2 miliequivalentes por mililitro? No te olvides de esto porque son las que vamos a utilizar más adelante para hacer nuestros cálculos. Entonces, cuando hacemos un tratamiento intravenoso tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Cuánto debo poner? O sea, ¿cuánto potasio le hace falta al paciente? ¿Y cómo lo voy a poner? Así que vamos a revisar estas dos posibilidades. Primero, ¿cuánto debo poner? La necesidad basal, es decir, lo que cada día necesitas de potasio, que sería un miliequivalente por kilo de peso, más el déficit. El déficit lo vamos a calcular primero sacando el potasio corporal total, que al inicio del video les dije que era 50 por el peso, y a este le vamos a sacar el porcentaje perdido, es decir, 10% si es que es moderada, 15% si es severa. Entonces, sería el 10% de 50 por el peso. Ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Y cómo le debo poner? Pues, hay varias formas de hacerlo, pero lo más importante es que no te olvides de las restricciones que tienes con el potasio. Al igual que el sodio, no puedes calcular cuánto hay que ponerle y ponerle todo de golpe, no. Aquí la diferencia es que si pones mucho potasio, no alteras tanto los molaridades, o sea, no va a pasarle nada al cerebro, ni nada de eso, pero lo que sí puede ocurrir es que dañes a la avena por la que está pasando la solución. O sea, tú pones una vía y si es que le pones demasiado potasio, la avena se quema, ¿sí? Se oblitera, se inflama, entonces para evitar esto tienes que cumplir las siguientes reglas. Primero, vamos a elegir una vía, tenemos las vías periféricas o la vía central. ¿Cuál es la diferencia? Como la vía central es más resistente, por esta puedes pasar cargas osmolares mucho más grandes, puedes usar dextrose al 50%, puedes utilizar... Pero entonces, en el caso del potasio, ¿sí? Si usamos vía periférica, nuestro límite va a ser 40 mil equivalentes, es decir, dos ampollas en un litro, o sea, si tú preparas tu mezcla en una funda, puedes meterle hasta dos ampollas de potasio en la periférica, no más de eso. Y en la central, puedes hasta 60, o sea, hasta tres ampollas si vas a utilizar la vía central que es más resistente. Ahora, la regla más importante que debes recordar es la de la velocidad máxima. Por una vía venosa, no puedes pasar más de 10 mil equivalentes hora. ¿Entiendes? Esto es muy importante. Esto, no te olvides que nos vamos a centrar en este valor para nuestros cálculos de ahora. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una paciente de 65 kilogramos que tiene un potasio de 2.8. ¿Cuánto debo poner? Eso. Entonces, vamos a ver primero cuánto debo poner. El basal, 65, el peso por uno, no sé, sacamos la calculadora, mentira, 65. Este es el basal. Ahora vamos a ver el perdido. Como la potasemia es de 2.8, esto es una hipocalemia moderada. Entonces, tenemos que sacar el 10% de 50 por el peso. Entonces, hacemos este cálculo y obtenemos un 325. Sumamos los dos y lo que tenemos que pasarle al paciente es 390. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a ver cómo le vamos a pasar este 390. Si yo quisiera corregir este potasio en un día, pues, hagamos el cálculo. Divido 390 para 24. ¿Por qué? Para saber cuántos mil equivalentes le tengo que pasar cada hora. Entonces, hago el cálculo y me sale 16.25 por hora. Pero bueno, esto atenta a la regla. No puedo pasar 10 mil equivalentes, más de 10 mil equivalentes en una vena porque le quemo. Entonces, aquí lo que tocará hacer es pasarle de a 8. 8 mil equivalentes en el doble de tiempo, en 48 horas. Pero bueno, no sé si se les ocurrió esta idea de pronto. Y si le ponemos dos vías periféricas, ¿qué tal? ¿Qué tal esa idea? Buenísima. ¿Por qué? Porque si le pongo dos vías periféricas no atento a la regla porque le puedo poner en un brazo 8, en el otro brazo 8, para un total de 16 mil equivalentes por hora en 24 horas. Mira, aquí me ahorré un día de hospitalización, qué trucazo, ¿no? Pero eso, siempre y cuando hagas dos fundas aparte. Ahora, vamos a preparar la mezcla recordando las reglas de oro. Si lo máximo que le puedo meter de mil equivalentes de potasio a un litro es 40 usando vía periférica porque vamos a usar vía periférica, esto no es tan urgente. Si lo máximo es 40, pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer una solución que tenga 40 mil equivalentes de potasio. ¿Cómo se hace esto? Recordemos que cada ampolla tiene 20 mil equivalentes. Entonces vamos a usar dos, dos ampollas. Dos ampollas querría decir 20 mililitros porque cada ampolla tiene 10. Entonces, ponemos 10 mililitros de cloruro de potasio, igual, repito, dos ampollas que es lo mismo que 40 mil equivalentes en 980 para completar el litro, 980 más 20 mil de solución salina. Aquí ya tenemos nuestra mezcla. ¿Cómo lo vamos a pasar? Utilizando una simple regla de tres. Si es que hay 40 mil equivalentes en 1000 ml, que de hecho es esta mezcla, ¿cuántos mililitros necesito para pasar 8 mil equivalentes? ¿Verdad? Hacemos la regla de tres y obtengo 200. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O cómo quedaría la orden final? Preparar 20 mililitros de cloruro de potasio o dos ampollas en 980 de solución salina y de esta mezcla pasar a 200 mililitros por hora. ¿Sí? Aquí ya tienes lista la indicación. Con esto le vas a corregir el potasio a tu paciente y quedas como el rey de los electrolitos. Muy bien. Pero, ojo, a lo largo de estas 24 horas tienes que hacer controles periódicos de potasio para ver cómo va avanzando nuestro paciente. También, si es que el potasio es muy bajo o ya tenía alteraciones en el electro, puedes repetir el electro para ver si estas ya se corrigieron. Eso sería todo de hipocalemia. Vamos a empezar con hipercalemia. La hipercalemia puede ocurrir por salida de potasio desde la célula. Esto ocurre en la acidosis, en la lisis celular o en los fármacos principalmente beta-bloqueantes. En defectos en la excreción y también puede ocurrir por exceso de aporte de potasio. El cuadro clínico que manifiesta es, bueno, lo contrario a la hipocalemia. Como hay más potasio, hay más despolarización. Esto en el músculo liso se manifiesta como síntomas digestivos tipo náusea, vómitos o diarreas. En el músculo esquelético como parálisis distal, principalmente en extremidades y que afecta a los músculos de la deglución y la masticación. Y en el corazón tenemos los siguientes hallazgos. Primero, cuando el potasio sube por encima de 6, de 6.5, según otros autores, ya se puede ver la T acuminada. Como les había dicho antes, las T crecen, se hacen altas y picudas. Esta T acuminada que se acompaña de QRS anchos y PR prolongados. A medida que el potasio va subiendo, y de hecho, ya se considera que de más de 7 ya puede ser letal, los QRS se vuelven tan anchos que se fusionan con las ondas T, formando los complejos QRST. Y que bueno, cuando ya tenemos potasios ya de 10, ya muy dramáticos, se forman estos complejos sinusoidales, que son igual, complejos QRST, que ya son muy peligrosos, porque en cualquier momento el paciente puede desencadenar una fibrilación ventricular que puede ser letal, que puede ser mortal. Así que bueno, si comparamos la hipo con la hiper, la hiper es más peligrosa en cuanto a corazón y en cuanto a progresión, así que en esta tenemos que tratarlo mucho más rápido, ¿ok? Ahora, en cuanto a diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es descartar que sea una pseudo-hipercalemia. ¿Qué es esto? Esto no lo había mencionado antes. La pseudo-hipercalemia es cuando obtenemos una muestra sanguínea que tiene el potasio falsamente elevado por lisis celular. Esto puede ocurrir cuando la punción fue traumática, cuando los leucocitos están muy altos, las plaquetas también están altas, entonces sería falsa. Esto tendríamos que descartarlo primero y luego ahí sí ver si se trata de si el problema es renal o no renal. Existen muchos parámetros para esto, el potasio 24 horas, el gradiente transtubular de potasio, pero bueno, una que es bastante simple y que la podemos encontrar más fácil es el potasio en orina. Mismo que utilizamos en la hipocalemia en este mismo video. Si el potasio en orina es más de 40, quiere decir que el riñón sí está eliminando el potasio en exceso. Entonces el problema no es renal. Puede ser por salida de potasio de la célula, puede ser por exceso en el aporte o puede ser una destrucción celular grave como rhabdomiólicis, traumas graves, grandes quemados, anemias hemolíticas severas, ¿sí? Y en cambio, si el potasio es menor a 40, quiere decir que el riñón no está eliminando el exceso de potasio. Aquí, lo más importante que tenemos que hacer es medir el filtrado glomerular. Si el filtrado es normal, lo más frecuente es que se trate de un hipoaldosteronismo y si es bajo, pues entonces se trata de una insuficiencia renal. Aquí tendríamos que cambiar todo nuestro panorama y guiarlo hacia esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, el tratamiento lo podemos dividir en el tratamiento agudo, el urgente, el que pone en peligro la vida y en las hiperpotasemias crónicas, sobre todo las que son por insuficiencia renal. En la aguda, lo primero que tenemos que hacer es proteger al corazón. ¿Cómo lo vamos a proteger? Estabilizando la membrana. La membrana se puede estabilizar con gluconato de calcio. Aquí no damos calcio porque le haga falta calcio, sino realmente porque es un estabilizador de la membrana. Vamos a dar 10 mililitros de gluconato al 10% en 2 a 3 minutos, cada 30 a 60 minutos y vamos a repetir según la necesidad. Otra cosa que tenemos que hacer es desplazar potasio hacia adentro de la célula. Esto va a bajar los niveles en sangre y estabilizar las membranas. Entonces, podemos utilizar beta agonistas inhalados como el albuterol. Preparamos 10 a 20 miligramos en 40 ml de solución salina y lo pasamos por 10 minutos. Podemos utilizar la insulina porque esa también pone potasio dentro de la célula con suero glucosado. O sea, 10 unidades en 500 ml de suero glucosado al 10%. Y podemos utilizar bicarbonato en caso de que haya acidosis. Y finalmente, para eliminar el potasio podemos utilizar diuréticos de asa porque si bloqueamos el transportador sodio y potasio o dos cloros se inivela la reabsorción de potasio haciendo que este se vaya en la orina. El que está de elección sería la furosemida 40 miligramos cada 12 horas. Si es que no responde a nada de lo que hemos intentado está indicada la hemodiálisis y se pueden utilizar las resinas de intercambio como el pantiómero. ¿Qué es esto? Una resina de intercambio es un componente que damos por vía oral para que transite todo el tubo digestivo y quele el potasio o sea, lo atrape y si atrapa el potasio este no se va a absorber por el intestino haciendo que no suban más los niveles en sangre. Y finalmente el tratamiento crónico consiste en tener una dieta baja en potasio será la única vez que te diga el médico que bajes el consumo de frutas y verduras podemos utilizar diuréticos de asa porque esto es por el mecanismo que ya te dije baja en el potasio resinas de intercambio y también bicarbonato en el caso de que haya acidosis. Y eso es todo mis amigos y amigas muchas gracias de pronto el video salió muy largo pero eso es porque el tema lo merece es un tema muy importante si es que les gustó este tipo de videos ahí pónganme en los comentarios si quieren que haga de otros electrolitos o más sugerencias cualquier duda comentario sugerencia también bien recibida suscríbete para ver más clases de medicina en este canal y también únete a mi página de instagram que todo el tiempo estoy subiendo fotos interesantes casos clínicos y también un poquito de humor médico para divertirnos que les vaya muy muy bien y también